Música Mediante el programa Jornadas de Apoyo Alimentario impulsado por el gobernador Adán Augusto López Hernández, el fin de semana fueron atendidas 4.020 familias más en Nacajuca que no pueden salir a vender los productos que elaboran debido a la pandemia del coronavirus. Por tercer día consecutivo, jóvenes brigadistas llegaron a seis comunidades más de este municipio para entregar las despensas que permiten a los sectores más desprotegidos mantenerse bajo resguardo y contar con alimentos nutritivos para varias semanas. Por instrucciones del mandatario estatal, los productos alimenticios se entregaron casa por casa sin ningún tipo de condicionamiento ni la intervención de líderes sociales o delegados. Siempre resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las unidades de apoyo se abocaron a la entrega en los ejidos Lomitas, El Cedro, Pino Suárez, Segunda Sección, La Ranchería, Saloya, Segunda Sección y los sectores Los Tubos y la Ceiba. Las cuadrillas de voluntarios plenamente identificados realizan esta labor de apoyar a los más necesitados, atendiendo las medidas sanitarias decretadas por las autoridades de salud. Noticias TVT.